La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles estrenó hace pocos días el concierto barabiano de Jorge Peña Gendi, compositor y director cobardemente asesinado por agentes de la dictadura. Mi reconocimiento a la Fundación de Orquestas Juveniles que ahora, luego de la muerte de su fundador, el director Fernando Rosas, vuelve por fin a estar liderada con un músico, un compositor. Y de paso han convocado a una de las mejores batutas nacionales, el director Paolo Bartolameoli, que ha demostrado también su compromiso con la música de los compositores chilenos. Por otra parte, la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, bajo la batuta de Pablo Carrasco, ambos, orquesta y director, siguiendo con su compromiso ya reconocido con la música de los compositores nacionales, han estrenado la Sinfonía Democrática de Nino García, un talento a quien el establishment de la época encerró las puertas, lo que contribuyó a gatillar el triste y lamentable final de su vida. Vengo yo hace años levantando la voz sobre la profesionalización de la actividad creativa de los compositores y la puesta en valor de los creadores chilenos de todos los tiempos. Entonces, va la idea. Si hay una orquesta sinfónica juvenil por región, tenemos 15 orquesta. Qué lindo sería que cada una de ellas eligiera una obra de compositor mayor de 65 años o tal vez también ya fallecido. Pongo la edad de 65 considerando que en Chile es la edad de jubilación. Por supuesto, hay que contemplar el pago por los derechos correspondientes. Por otra parte, se implementa el sistema de compositor residente, un sistema inventado hace muchos años en muchas partes del mundo, a lo cual pueden postular los compositores de entre 30 y 65 años a quienes se les encarga una obra y se les entrega un honorario, por supuesto, justo por su trabajo, considerando que hay un estreno y que es un trabajo. Y por último, se implementa un concurso de composición para compositores chilenos de hasta 29 años, que considere además del estreno de su obra, por supuesto, un premio en dinero. Tendríamos entonces 45 obras de compositores nacionales, siendo estrenadas y o reinterpretadas en las programaciones de orquestas juveniles de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile al año que le inducería. Todo lo anterior, sin considerar lo que se puede implementar con las orquestas profesionales que reciben aportes del Estado, lo que aumentaría sin duda la cantidad de obras nacionales en cartelera y a la vez contribuyendo a la profesionalización de la práctica creativa de los compositores nacionales. Digo esto, además de la 20% o el porcentaje, no recuerdo cuál es, que están de alguna manera obligadas las orquestas que reciben aportes del Estado para programar compositores chilenos. Pero la idea del compositor residente, del compositor, del concurso de compositores dignos para jóvenes, sería una muy buena idea. Algunas orquestas ya lo hacen, como la orquesta Mara Marga y la orquesta de Copiapó, por ahí también la orquesta de Concepción que está hecho algo al respecto. Esto es, por supuesto, solo una idea, perfectible, pero al fondo es en aras a contribuir al desarrollo de la música nacional. Necesitamos como país conocer y reconocer a nuestros compositores. Necesitamos como sociedad entender el valor de la creación artística. Necesitamos al mismo tiempo poner en valor el quehacer de los profesionales que se dedican al arte, a cultivar y crear la belleza que representan nuestros tiempos y a la vez contribuye al desarrollo humano. No sea que en el presente y futuro ignorantes administradores del Estado o nosotros mismos como sociedad contribuyamos a enterrar nuestros talentos, tal y como son los casos de Jorge Bañajén y Nino García.